bienvenidos chicos como están estamos en un nuevo vídeo para el canal jugando pinturillo 2 no he jugado el 1 pero quiero jugar el 2 pero no estaré solo jugando con los rojos y el otro con mi compañero AK3W y Jesús así que vamos a ver que sale no somos unos expertos tampoco somos unos Picasso dentro del dibujo pero espero pasarla muy bien otra vez a mí ilústranos con tus enseñanzas y sabiduría ¿dónde llevas? a ver a ver a ver a ver no planetas no se me ocurre 5 2, 4, 5 también en caso no se me ocurre nada vamos acá ¿no puedes? no te reporto, mira me estaré aquí para reportar reporte por mal dibujante a ver a ver a ver una mano según yo vale, una mano se supone esto es otra una Y, una Y según yo son dos manos papi ¿what? loco ¿cómo lo haces? soy hacker loco, ¿cómo lo haces? me recordé el pinche logo de Nokia, de las manitas agarrándome loco, ¿pero cómo es? ya no puedo hacer más, ya es todo lo que puedo está muy claro el mensaje, no va a ser no, 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 no entiendo, no entiendo logo, eh de hecho iba a decir, me recordaron a las manitas de Nokia ayudándose wey, pero a ver a ver a ver eso se me fue chueca, daño ahí no, mi hermano yo no ¿Eso es una carretera? Es algo similar que siempre está por lo general entre dos edificios. ¡Vamos! ¡Eva! 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 Es un... Sin salida. Es... Ahí sabe, ahí sabe. Ya, ya, sí, ya. Ya, está fácil, está fácil. Bueno, después de que a todos la dijeron. Por Alan, para pedirte la hora. Ándale, ándale. Y se la llevan, no solo te la piden. No, hombre, se las voy a poner difícil, eh. No me hablan las letras. ¡Vamos un ofrecio! Y eso, hombre. Bueno, vamos a hacer esto aquí, ¿sí? No, hombre, sí. No, hombre, sí. Estoy viendo que es el... Papi, le voy a decir un dibujo de calidad, nada falta. No, ya. Pues sí, como tú sabes dibujar, wey. No sé dibujar, y yo te... No, y los dibujos que tuve apretado wey, el hinche batman y toda la mamá que sabe No sé dibujar Un stickman ahí bien fresco ¿Qué stickman wey? Es que mejor no se las puedo dejar wey Pene Es así Es que mejor no se las puedo dejar wey Espera no Es que no es el cual, mira, ahí está la acción, ahí está la acción Ah ya Es como Ya, ya, por fin Jaja, huevo Loco, es que mejor no se las pude dejar wey Ya, 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 ya Loco, por un momento me estaba saliendo un pene wey Ya es talento natural El pieta de cinco, qué chingada Ah, loco Se llegó por acá A ver, son dos, cuatro Ilústanos Rocky Rocky, por favor, dibuja bien Siete letras A ver, a ver, a ver, a ver la derechita Ojo, ojo El pulso está cabrón, ahí está, lo tengo Oh Es dibujo, es dibujo a detalle Ah, ¿qué pasó ahí, Master? Chale, me taparon Qué pedo Pedo, patine Ah, patine, patine No Por un momento olvidé que estábamos en Discord wey Loco, yo no sé qué persona en el mundo patine con los huevos al aire Perdón Güey, güey, yo una vez lo entendí, güey Qué pedido Loco, el día que lo vea le voy a decir loco, yo me acuerdo de un amigo que te dibujó, güey Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Es que estaba estaciado y se le marcaba, pues Es que no sé cómo dibujarlo, güey, así que ahí ya Ah, bueno, te me cuidas Y firma, güey Vamos, tú puedes Que le toman, güey Así como de que Güey Necesito algo Vamos, tú puedes Ánimo Ay, pendejo Se volvió A huevo A huevo A huevo Si me han dejado ahí, ya le atinó la palabra O no, eso es de lo pasado, ¿no? No, sí es de esta Ah, no, sí, ya le atinó Ya le atinó, güey Ah, ya No me gusta ¿Cómo? ¿Eso? Vámonos 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 Bro No se la diga, no se la diga Ah, ahí está Loco Se me complicó Sí, güey, estoy partiendo contento Oye, sí Es que no sé cómo dibujarlo Es que no sé cómo dibujarlo Es que no sabía cómo dibujar a pollo, güey Por eso Vamos, no se puede Uy, se dibujó dos pollitos Jajaja 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 Ojo que cuando Rocky dibuja se viene algo turbio, eh Jajaja 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 Ay, no Ay, no estoy escribiendo Jajaja 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 Es un brasier, es un brasier, no es un bravo Jajaja 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 No, acá les han ido No, yo ya puse un burin, no es Jajaja ¿Qué tiene en la mano? Disculpa Jajaja A ver Jajaja ¿Qué? ¿Por qué la borró, güey? Me estaba inspirando A ver Ah, cabrón ¿Qué es eso? Es un hombro ¿Es un qué? Es un hombro Esto que acabo de dibujar es un hombro, güey Lo voy a poner así, acá, tígale, al rato Ah, ya Jajaja Jajaja ¿Loco? ¿Pero cómo es que le dan tan rápido? A ver Esa es una maca ¿Qué, qué, qué es eso? Está fácil, güey Está mucho claro, güey Encandado Está de perfil, está de perfil Jajaja Jajaja Es una copa 33, creo Jajaja 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 Yo le veía más forma de Mike Wazowski, eh Jajaja 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 ¿Pero cuál? Jajaja 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 ¿Pero cuál? Jajaja No, aquí es medio, aquí es medio, aquí es medio Espacio, ¿no? ¿Hace cuenta que aquí hay un camino? Se le denomina esto de aquí Jajaja Se le denomina esto de aquí, cabrón Jajaja El espacio es Jajaja Ya, es lo que puedo decir Loco, ¿cómo que le das? Jajajaja Jajaja Loco, ya viendo a las líneas y lo que dijo después Está más que claro, güey Está más que claro Men es el que no la quine, güey Jajaja Jajaja El espacio está muy Uy, ve el dibujo O sea, y tomando en cuenta que el espacio está muy No doy, te lo juro Está fácil, está fácil Está muy, está muy, está muy No, si es mamón No mames, wey Mis dos neuronas de mi cerebro están Chingándose entre ellos, no mames No, pues yo no soy No, eso es un marxiano, claro Ah, ya voy a poner esto Más, claro, más lo claro No lo puedo dejar Boliviano Toma, toma Está más que claro Acá, acá Ni idea Es un marxiano, wey Marxiano, si marxiano empieza con B, todo bien Bueno, barxiano Son cinco palabras, cinco letras, wey Ahí está, no tengo que hacer nada Está muy claro la palabra Loco, ¿cómo? Está claro, está claro Lo que se ha enamorado, mames, wey ¿Qué? ¿Qué? Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno No mames, como mi vida Ay, loco ¿Tú falta aquí un pantallá? ¿Acabó? No, manches, sí Segundo lugar Uy Ya, 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 en modo propio A ver, a ver, a ver El bonguru es la más difícil Eh, ojo, eh Ocho letras Te lo voy a poner fácil El bonguru en las noches Está fácil, está fácil Es como te sientes cuando te tocas en las noches Al terminar Oye, voy en último lugar Exacto Outfit, se descarga mi teléfono Uy, ese dinero Otra vez, papi ¿Cuál? ¿Ya tan rápido? Ya me gustó este juego Siempre gano Ojo que la que sigue te la gano, eh A ver, sí, es cierto Quiero ver cómo me superes Ojo que la que sigue te la gano ¿Quién empieza? Eh, esa es una Esa es una Una típica frase de Aguanten Aguanten A ver, dos, cuatro, cinco No seas Ojo Dale, dale bro A ver Aguanten, aguanten, aguanten Relaje, relaje Aguanten Ahí se encuentra Uy, loco, ¿qué es eso? Se encuentra en la calle Bueno, en la carretera Ah, creo que lo tengo, espera Uy, no, ya vas a empezar Sí, espera, es que tengo la palabra O sea, tengo la idea Pero no sé qué No, 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 espera Una persona de por mí ¿Cómo se llama la acción esa, loco? Ya me la sé también yo Es lo que tengo, pero no me fue Es que eso es como un cruce perdonado Es como un cruce perdonado Literalmente Déjalo, déjalo, déjalo Que se acaba el tiempo No, hoy no, papu Yo quería seleccionar diccionario Ya les iba a decir lo que les hace falta Ojo, ojo Te la voy a poner difícil No, esa tú quería ¿Para qué me vas a elegir? Si vas a hacer lo que quieras A ver, aguanten Me voy a pasar de nuevo a la computadora en Discord ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo fue? Es que vi Ni siquiera Ni siquiera has pintado Es que vi la forma, güey Es que vi la forma Y me recordó a eso, güey Llevo otra cosa adentro, ¿no? Es algo como que más ¿Qué haces? Nada que ver Ah, bueno, sí, sí, sí ¿What? ¿Qué pedo? Loco Me recordó al Big Bang, güey No, güey Es que dibujaste lo primero Y se me figuró un reloj de arena, güey Por eso puse una más reloj Estoy muy cagado Estoy muy cagado Ah, chaval Yo no me dejó ponerla A ver A ver, güey Yo no he pasado Ahorita la ponías con G, ¿no? Vamos, Dinamo Que en esta te la gano Eso no, eso no Uy, no estoy escribiendo No Nos cobran derechos a votar ¿Qué es eso? Puedo decir que es algo que... Espera, me faltan los ojitos Va volando, güey O sea... Espera Mira Mira, aquí hay un poste Acá hay otro postecito Está el cambiado Oye, me encanta la descripción, ¿eh? Me encanta la descripción de la popó Aquí hay una person... Aquí hay una person... Tal cual, tal cual, loco Tal cual A la verga, me cago una... A la verga, me cago una paloma Dime Voy atrás de ti Leve, leve Aca tampoco entró Esta si no la gano, la pierdo Oye, me da risa que dice Aca Esta tampoco entró y ya la pone ya cuando terminó la palabra Ojo Ojo con Rocky, ¿eh? Sí... ¡Exacto! 15 segundos Dale a ver Rocky ¿Québrido? Juan ¿Eee? Ay, cabrón, ¿qué es eso? Uy, loco, se te escucha feísimo, mira Dibuja más, dibuja más Eso es como veneno Espérate, espérate, espérate Es la acción, es la acción Qué pedo Lo verde que es, bro, explica eso Guacarear No se te escucha bien a ti acá ¿Es acción o objeto? No, no voy No, no voy, no voy La deja confiable No, que quiera Náuseas Náuseas Nada que ver ¿Por qué pones un pinche gote como si fuera veneno? De hecho Yo pensé que estaba Yo pensé que se estaban matando Me cae con cara de Bro Dice Rocky que no nos escucha Rocky Lo mandó al disco Hola, hola, hola Hola, hola, hola Ahí te escucho Ahí te escucho Va, va, va Esto viene fácil No, chico A ver si es cierto A ver si es cierto Hacemos un poquito de tiempo Huevos Tiene miedo, tiene miedo Ah, no Espérame No se vayan por lo primero que vean Ah, chale Ah, chale ¿Qué? What? Es el sinónimo, wey Es el sinónimo Dijiste, no se vean por lo primero que vean No se vean No se vean por lo primero Ya te gané, hombre Ya voy arriba Ahorita Espérame que en esto me levanto Eso quiero ver Mi pene todas las mañanas Bien despierto Uy, loco Te escucho en el inframundo Te las voy a poner Te las voy a poner difíciles, wey La neta Vale Estás haciendo una acción Por lo que veo Espérame Ya termino Vamos a hacerlo así rápido No le van a quinar, wey Pero me va a dar wey ¿Cuándo serás mía? Por ahí va Por ahí va O sea, un nombre Mujer Uy, mujer Por ahí va, por ahí va Es más, es más que nada Cómo se les llama a esas personas, wey Qué, no pueden Mira, wey Hay diferentes categorías Categorías Parítonos Ya nomás con decir Vaya categorías ya les di la pista El estar viendo Tiene que ver con los nombres que se le da A cada rango vocal Parítonos, el tenor Y al ser mujer es la única Que queda, está fácil No, no, no No, no, no ¿Cuándo iba a dar con eso? Loco Ay, papá Uy, no, no, ya Ay, no, no, es que Prepárate el perro Primero me digas perro porque no la pienso y te Te reporto No, la pienso y disparo ¿Qué es eso? ¿Le salió un grano o qué es eso? Es la nariz en medio de los ojos Calamardo Calamardo, no Calamardo Es el actor grande y se ve raro Ojo Tiene medio de cuerpo Calza grande me vale Calacia ¿Pero estás haciendo una acción o es una peta? Es una acción Es una acción ¡Eh! Tiene un pito Es una mujer Es trans, es trans, déjenla ¡Ah, loco! Por eso es mi barrio, eh Por acá también, pero Digo, no tengo nada en contra de ellas, pero Yo lo dibujo ¡Oh! ¡Oh! ¡Se está metiendo algo a la mujer! Loco, eso no tiene nada que ver con el dibujo Por lo que no doy cuenta, cabrón No, eso no, pero lo que estaba antes Sí, güey Sí, es mamón Loco, está claro, güey Ahorita, a ver, así Espérame, es W ¿Qué seguía? No, ¿cómo me interesa madre? Espérame, lo voy a entrar Seas mamón ¡Es neta! Eso es tu dibujo Puse, puse, puse tu dibujo ah ya 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 entendí se sorprendió por tremenda poronga oigan como le hago para reportar a alguien osea no es que te voy a reportar pero como le digo para reportar no te voy a reportar wey no te reporto wey que no me he reportado no te voy a reportar paco el pintor ha sido reportado jajajajajaja que te voy a ir gandiendo como reporto cortando es culpa loco de gancho un picnap de exclamacion ese soy yo uy loco a ver igualito como ese peinado ah 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 a ver díganme otra vez me escucho en el infierno ah 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 loco no dan neta es una acción loco estoy vaya ya 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 te voy a poner aquí la de oh ya por fin déjeme estrechar esa mano de artista artista no hombre loco ah ahí está la de él hay un papel para cagar aquí no 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 ah no 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 ni idea a ver eehh eehh Es lo que hace Flash Una super paja Velocidad Rápidez Ya se hace mamón, ¿cómo? No era más fácil poner el pasillo o algo así ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Toma! Bueno, no voy en último ¡No, no se lo ves! ¡Dos, uno! ¡Mua! ¡Corredor! ¡Toma! Era más fácil que hubieras dibujado en negro a Usain Bolt, güey ¿Por qué negro? ¡Eso es racismo, Dinamo! ¡Eso es racismo! Este, borra eso del canal, por favor Me va a caer limpia ¡Hora, güey! ¡Editor, déjalo! ¡Me abrió la puerta, güey! Son ocho, son ocho, a ver, ahorita te alcanzo, güey No se paga, no se paga, no se paga ¿Ahora qué? ¿Qué prosigue, güey? ¿Qué prosigue, güey? ¿Qué prosigue, qué prosigue? ¡No huevo, güey! ¡No huevo, güey! ¡No huevo, güey! ¡No, perro, tu madre! ¡Tropez, tropez, tropez! Loco, solo porque reporté y lo expulse, güey, me ganaste, güey ¡Loco! Llevo, llevo, llevo ganadas dos, pero apenas vas a la primera Loco se pasaron de noche con una AK, güey Y va otra, y él va a abrir otra vez Ya, ya, ya no lo reporte, güey, por favor, ya, hay que tomar seriedad No, no, o sea, ya hay que tomar seriedad Ay, ya ni lo voy a intentar Y bueno, chicos, como vieron, eso fue todo La verdad, somos de lo peor dibujando Somos malísimos, pero malísimos, malísimos De lo más malo que pueda haber en nuestro dibujo Pero bueno, si te ha gustado el video No olvides darle like, comenta Suscríbete al canal si te gusta el contenido que estaremos subiendo Y claro, deja tu like para ver el apoyo Como todo, hermano, tú apóyame Que yo os sigo trayendo sonrisas Claro que sí Bueno, yo al menos me reí con estos dibujos que hemos hecho Y bueno, más nada, muchísimas gracias Seguimos rumbo a los 500 subs Seguidores, suscriptores, como lo quieran llamar Y nos vemos Hasta la próxima Ey, espera, espera, espera Antes de irme, aquí abajo En la descripción del video Estaré dejando los links De los canales de mis compañeros Para que vayan a suscribirse Y bueno, ahora sí Nos vemos En el siguiente video Adiós